Regionalismo, igualdad, orgullo de región, orgullo de país, esos sentimientos que tenemos los vamos a ver reflejados en el Congreso. Sí, además yo creo que el inicio ha sido magnífico, está lleno de emociones, de compañerismo, de lo que a mí me parece que es fundamental para la región y para las políticas que hacemos. Que la gente vea que nosotros somos la solución y nunca el problema. En Castilla-La Mancha y en el PSOE en general en este momento no hay ningún tipo de problema, lo que significa que estamos fuertes y capaces de ponernos a trabajar para resolver el problema de los ciudadanos. Con un líder además que es el mejor valorado, incluso por aquellos que no son del PSOE. Que no es poca cosa, que te valoren incluso aquellos efectivamente que no forman parte de tu ideología, que no están próximos, yo creo que es fundamental que se reconozca el trabajo y a mí me parece que para Emiliano, como nos pasan muchos alcaldes y alcaldesas, nuestra mayor ideología es nuestra tierra y yo creo que ese es el potencial que ha permitido que estemos avanzando y que vayamos a seguir avanzando de la mano del presidente Page. ¿Dónde está la fuerza de Castilla-La Mancha, Rosa? Pues en la gente, en la ciudadanía y además en la pandemia yo creo que ha sido, podría decirse, un golpe a la arrogancia de los occidentales, pero a mí me parece que también ha sido una escuela magnífica, efectivamente, de que los humildes, estando todos juntos, somos fuertes y eso es lo que ha demostrado Castilla-La Mancha. Yo creo que la fuerza de nuestra región está en nuestros vecinos y vecinas. ¿Qué esperas de este congreso que termina mañana? Pues espero efectivamente que sea para todos un revulsivo, que también nos hacía muchísima falta, precisamente porque hemos pasado una época muy mala, hemos tenido que afrontar una situación desconocida para todos, en la que obviamente al principio había sobre todo mucho desconcierto, pero yo creo que le hemos echado todo lo que era necesario para ayudarnos unos a otros y hemos sido capaces de llegar hasta aquí. Entonces yo creo que esto, que además de ser un congreso, lógicamente político, es un reencuentro y un modo de cargar las pilas para seguir con la tarea que nos encomendaron los vecinos en el 2019 y que de momento llegará hasta el 2023 y a partir de ahí lo que ellos quieran. Muchas gracias, gracias.